de agentes de los halcones de la Policía Nacional están capacitando a personal del serenazgo en temas de intervención y reducción de sospechosos. Nuestro compañero Álvaro Pérez Moral nos amplía la información. Álvaro, buenas tardes. Así es Paco, muy buenas tardes. Lo que estamos viendo en este preciso momento es un escenario de todos los días. Dos delincuentes que le arrebatan de manera bruta el celular a esta señorita. Pero lo que estos amigos del ajeno no saben es que personal del serenazgo de San Miguel les estaba respirando en la nuca. Estos los someten y enseguida son trasladados a la comisaría del distrito. Repito, esto se ve todos los días y estoy acá con el vocero de esta jurisdicción para que nos hable de qué manera han sido instruidos por la policía. Estoy acá con el señor César Arevalo, gerente de Seguridad Ciudadana, para que nos amplíe la información. Bienvenido. ¿De qué manera ustedes están recibiendo capacitación de parte de la policía? Constantemente por parte de la policía, en este caso los halcones, dan capacitación en los topos de serenazgo para poder hacer el arresto preventivo, para poder lograr detener en este caso un robo en vivo, para que luego, una vez que llegue la policía, los capture y los lleve a la comisaría. Y por favor, cuénteme, ¿cuáles son las zonas que está peinando la seguridad en el distrito? Las zonas donde están patrullando para evitar que se materialicen estos episodios delictivos. Principalmente en las avenidas comerciales como la Avenida La Marina, la Avenida Fosse, la Avenida Venezuela, Ribagüero. Y en los límites en la frontera con La Perla y Vea Vista. Este es un trabajo articulado de los motorizados de serenazgo y los halcones de la Policía Nacional. Y cuénteme, ¿cuál es la capacitación que están recibiendo? Por ejemplo, ¿qué días están siendo instruidos? ¿Les están enseñando, por ejemplo, el manejo táctico para atrapar a estas personas? Por supuesto, primero son las clases teóricas en un aula para que ellos, el policía pueda explicarles cómo se tiene que reducir o cómo al menos a tomar la primera medida a la llegada de la policía. Entonces eso lo hacemos los lunes, miércoles y viernes en nuestra base de serenazgo con el apoyo, repito, de acá de los halcones de la Policía Nacional. A ver, para que nos digan los halcones de la Policía Nacional en este momento, ¿qué es lo que están haciendo? Ahí estamos con el Teniente Robles para que nos amplíe la información. Bienvenido. ¿Cuál es, detalladamente, cuál es la capacitación que le están brindando al personal del serenazgo para que sepan cómo manejar situaciones de alto riesgo? Buenas tardes a la ciudadanía y a todos en general. Bueno, se está trabajando en forma articulada con la Municipalidad de San Miguel, en este caso bajo la gerencia del coronel Arevalo. Es un trabajo conjunto para erradicar la delincuencia que está azotando aquí en el distrito de San Miguel, donde, mediante las cámaras, la información rápida o oportuna por radio, son comunicados a los personales de serenazgo. Ellos, mediante su cámara visualiza, se dirigen inmediatamente al punto. Entonces, para eso también la policía se encuentra en lugares estratégicos donde... ¿Cómo qué lugares estratégicos, por favor, para saber? Punto donde hay mayores incidencias, según el mapa del delito, que se encuentra en cada jurisdicción de las comisarías. Entonces, ya somos alertados mediante la radio, mediante la central, y el personal de los halcones se dirigen inmediatamente, ya que somos una unidad motorizada. Perfecto, gracias. Paco, te escuchamos. ¿Tienes una pregunta en estudios? Sí, Álvaro. Entonces, están trabajando de manera integrada con la Policía Nacional, el serenazgo, y me imagino también algunas juntas vecinales para poder luchar contra la delincuencia en San Miguel. Efectivamente, acá es un trabajo articulado de la Policía Nacional, juntas vecinales y serenazgo. Es un trabajo que desde el año 2015 se viene ensayando y con un resultado bastante positivo para la sociedad. Entonces, constantemente estamos articulando, coordinando, capacitando, no solamente a nuestros serenazgos, sino también con charlas de prevención a las juntas vecinales. ¿Y las juntas vecinales de qué manera se ponen en contacto con ustedes apenas sucedan estos siniestros? Acá en San Miguel hay las vesialarmas. Esto quiere decir que en cada cuadra hay unas alarmas instaladas por las cuales el vecino, producido un hecho sospechoso, inmediatamente activa la vesialarma. Entonces, eso y más serenazgo, ve de dónde sale la llamada a través de la central de operaciones y comunica inmediatamente a la policía. Perfecto, Paco. Esta es la información que tenemos desde el distrito de San Miguel. Sin duda alguna, esperemos que se materialice de manera efectiva cómo capturan a estos delincuentes, a estos rateros, para que no sigan haciendo de las suyas y así hacerle guerra frente a la delincuencia. Muchas gracias, Álvaro, por la información desde el distrito de San Miguel. Y a esta hora de la tarde.